No, pues lo que más me llamó la atención del artículo es que es algo bastante innovador para nosotros como practicantes pues sobre todo para aquellos que están empezando tiene algo de inestabilidad a la hora de hacer saltos de mayor dificultad como un tipo de salto mortal o algo así y digamos que por eso es un poco más inseguro para practicantes más avanzados pero para practicantes que hasta ahora están empezando es muy muy bueno para que ellos se vayan acostumbrando digamos al piso y a las caídas y a todo esto que tiene esta disciplina ¡Gracias!